¿Qué pasó con el Queso Crema? Me bajaron... No, el Queso Crema... Estaba yo en un estudio, bueno fueron tres anécdotas, una de ellas fue en el estudio, estaba yo con otro artista y otro artista y un productor, y había una muchacha sentada ahí en el estudio, y estábamos fastidiando y esa cosa, y uno de los muchachos dice, esa hijita es una enferma, y entonces se atrajo yo, y le digo, ella le gusta el Queso Crema, fastidiándola a ella, porque ella estaba sentada ahí, y entonces este chico le dice, es una enferma, y yo le digo atrás, no, y ella le gusta el Queso Crema, cuando yo oí esa Queso Crema enferma, dije, ah, espérate, esto es una canción, ¿me entiendes? Esa fue una de las anécdotas, pero anteriormente me habían pasado dos cosas allá con el Queso Crema, ya esa anécdota tuya fue la que me hizo hacer la canción, pero las dos primeras, fue una que un día me siento yo bien mal, ah, estoy bien mal, y voy a un CVS a comprar medicina, y la muchacha que me está atendiendo en el CVS me dice, oye, ¿qué medicina tú necesitas? y yo ese día estaba muy, qué sé yo, las 8 o 9 de la mañana, acababa de abrir el sitio, y le dijo, dame un Queso Crema, y ya se ve que así, como que te doy un Queso Crema, y yo le dije, oh, shit, me equivoqué, porque, tú sabes, en vez de irle a una medicina, lo que le pedí fue que me dieron un Queso Crema, entonces, esa fue la, esa fue la, eso, y la otra anécdota, fue también con otra muchacha más, en una fiesta, estábamos en una fiesta, en caso de unos amigos, y estábamos fastidiando ahí, y una de ellas me dice, ah, pero a mí me encanta el Queso Crema, y yo le dije, y el Queso Crema, ya en otro doble sentido, ¿me entiendes lo que quiero decir? entonces, esas fueron las dos netas, después ya la tercera, que te dije en el estudio, ya ahí yo dando fotos, cuando me dije, ah, espérate esto, esto hay que hacerle un tema a esto, porque ya me han pasado dos cosas, y ya viene la tercera, en la tercera, en el estudio, con el Queso Crema, el que viene es Queso Crema, sin duda, si no, tres cosas que me pasaron con Queso Crema, y ya, entonces, entonces, me empecé, me empecé a rimar, enferma, Queso Crema, le gusta jugar con Candela, es una enferma, ¿me entiendes? entonces, empecé a sacar rimas por ahí, y me empecé a acordar de cosas que me pasaron a mí como mujeres, o sea, que las tiraba para el jacuzzi, que para la cama, que si trae a tu amiguita, cosas que me pasaron a mí, a mí, y la han pasado cosas amigos míos, tengo amigos míos que son unos locos, ¿me entiendes? que si te cuento historia de ellos, son unos quemados, y ellos, y ellos, y ellos, y ellos, que han pasado cosas así, ¿me entiendes? con las mujeres, le tiran champán arriba, y toda esa locura, y fuimos en tremenda locura con todas las mujeres, ya tú sabes, Renzo, aquí estamos aquí, chines, planificando los videos, la mente.